hola chicas bienvenidas de nuevo a mi canal hoy vengo a traeros la reseña de este enmalte que me han enviado de la página madame glam vale es de los metálicos híbrido y este el este más con en concreto es el nasty girl vale este en malte híbrido tiene una peculiaridad y es que lo podemos secar en lámpara v o gel o también lo podemos secar al aire vale el color como podéis ver es un morado oscuro metalizado que es el que yo llevo puesto hoy en mis uñas y os voy a hacer la reseña y os voy a decir lo que he utilizado yo he utilizado estos dos productos que también me lo enviaron ellos que la base y el top coa no guay vale que es sin capa pegajosa en este esmalte lo vamos a probar hoy porque yo lo he utilizado secándolo como en lámpara les coge de decir que éste tarda en secar un poco más porque no sé por qué será pero si no lo secamos bastante bien se queda como con una especie de manchitas vale entonces si el otro normal lo secábamos en lámpara les durante un minuto este más en concreto lo tenemos que sacar en dos minutos y si podéis ver esta manicura el color que tiene simplemente aplicar he aplicado perdón una capa pues porque cubre bastante bien vale yo aquí os voy a hacer una muestra de cómo lo aplicamos y como seca al aire al final del vídeo vamos a ver cómo queda como podéis ver con una capa queda completamente cubierto yo no veo la necesidad de aplicar dos capas es por eso que yo en esta manicura solamente he utilizado una capa vamos a dejar lo que sé que al final del vídeo os lo voy a mostrar vale y nada yo para esta manicura como yo os he dicho he utilizado este esmalte la base y él y el tocó que la base no he grabado como como lo aplicaba porque ya sabemos como todos como es lo mismo lo importante era él el esmalte valia he utilizado el lácteo líquido para las cutículas para estampar y yo he estampado con esta plaquita que es la jota q 30 y he utilizado esta parte de aquí como veis para el estampado he utilizado el esmalte el esmalte blanco de isi paris y voy a estampar con este estampador de doble cabezal de devor pretis vale pues nada pues esto es todo lo que voy a ver lo que vamos a utilizar en este tutorial quedaros que vamos a a comenzar i 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 una pequeña variación en él en el tono porque el que hemos secado en gel queda más morado por decirlo de alguna manera y este queda como un poco más tirando a burdeo pero es la única diferencia que yo le veo al haberlo secado en lámpara y al haberlo secado en el aire y al haberle puesto un toscoa normal vale pues nada pues esto es todo por el vídeo de hoy en la cajita de información os voy a dejar el link directo a este producto y a la página web y un código de descuento vale que también os lo voy a estar poniendo por aquí para que lo utilicéis si decidís comprar algo en la página vale nada pues esto es todo por el vídeo de hoy nos vemos en el próximo vídeo vale si os ha gustado déjame dedito arriba suscribiros y comentar venga chaito